Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio informativo de la televisión de Ferrol. Hoy, jueves 13 de julio, repasamos la actualidad informativa de Ferrol y la comarca. Comenzamos con los titulares. Los trabajadores de las empresas del sector del metal de la comarca han participado en una nueva jornada de paro en la que demandan mejoras en su convenio colectivo. La policía local de Ferrol procedió esta madrugada a la detención de un hombre de 42 años, natural de Brasil, por un presunto delito de violencia de género. Los agentes acudieron al domicilio en la calle Venezuela, alertados por la llamada de los vecinos del inmueble que advertían de los gritos de una fuerte discusión de pareja. La huelga de transporte de viajeros por carretera en Galicia, que amenazaba con convertirse en indefinida desde esta medianoche, se ha desconvocado tras una reunión entre patronal y sindicatos. Los trabajadores del metal han vuelto a secundar esta mañana un nuevo paro demandando un convenio digno. Además, hoy se concentraban en la sede de la Junta de Ferrol. Los trabajadores de las empresas del sector del metal de la comarca han participado en una nueva jornada de paro en la que demandan mejoras en su convenio colectivo. Durante toda la tarde del martes y hasta altas horas de la noche, por iniciativa del mediador laboral, empresarios y sindicatos mantuvieron un encuentro para intentar llegar a un acuerdo, hecho que no fue posible. Tras no conseguir llegar a un consenso, se mantiene el último calendario de protestas que acordaron la semana pasada y que implicará que todos los jueves de este mes habrá un parón. Además del parón de esta mañana, los trabajadores han concentrado al mediodía delante de la sede de la Junta en la Plaza de España. Nos explican que estado se encuentra el conflicto Vicente Vidal, responsable comarcal de la industria. A reunión que tivemos, a última antonte, donde seguimos de las vías, 2 y media de la mañana, vale, pues sé que o que nos ofrece a patronal es insuficiente para nos, porque non estamos falando de un convenio no que le vemos 5 ou 6 meses negociando. Estamos falando de un convenio que le vamos casi 3 anos negociando, que le vamos más de 20 xuntanzas y donde a patronal hasta o día de hoy, antonte y por morda presión que se fixo nas rúas y nas fábricas, pues está cedendo poco a poco, no que para él será inamovible, pero que para nos sigue sendo a todas luces insuficiente. Nos queremos que puntos dos que lles plasmamos por escrito diante do mediador, como son un concepto de unos cartos para os traballadores que van desplazados, como é o tema das mutuas, como é o tema da subrogación, como é o tema dos acordos de auxiliares de Navantia, como é o tema das ETTs, para nos son fundamentais, non son temas donde vamos a ceder y para nos, para chegar a un acordo coa patronal, ten que tocar eses puntos si ou si. Non vale con que un día nos suba un pouco con as súas pretensións económicas a costa de ceder noutro punto. Nos entendemos que todo o que estamos ahí pedindo ya patronal a día de hoxe, é todo nun conxunto importante para as condicións dos traballadores e coa xuda deles e coa forza que están presionando eles, estamos seguros que imos vencer. Además argumenta que se trata de unha huelga sin conflictos. Somos nós os que estamos cedendo, cedendo dende o principio nas nosas pretensións e somos nosos que estamos ponendo un pouco de cordura neste sentido. De feito, vedes que os piquetes son informativos, vedes que a xente está parando. Por vontade propia non hai ningún tipo de conflito, coa cual a patronal non se pode queixar neso. Aprovechando estas declaraciones, se le ha preguntado el responsable comarcal sobre as dificultades desta mañana na zona del concesionario de La Gándara, en la que houve incluso presencia policial. Está sempre unha zona complicada, sabemos que os concesionarios son moi reacios a parar sobre todo que a área de venta, de posventa e efectivamente pois hai algúns concesionarios que sempre queren dar a nota, sairse do que o seu conxunto, porque Gándara Motor pechou todos os días, a Peugeot Manuel Rey pechou todos os días, Autos Ferrol pechou todos os días, pero sempre estamos falando dos mesmos concesionarios que parecen que queren dar a nota discordante, pois saludindo sempre que eles teñen o dereito a xercer o seu dereito a traballar. Cando isto é unha folga sectorial que afecta a 18.000 familias, que decidiron os traballadores convocar unha folga para leitar polos seus dereitos. E entre eses son os dereitos deses que tamén están traballando. Me imagino que cando haya algún tipo de novedade, algún tipo de millora, eles non van a renunciar a él. Malas noticias con respecto a esta lacra de la violencia de género. Esta mañana se presenciaba unha presunta violencia de género á altas horas de la madrugada en la calle Venezuela. A policía local de Ferrol procedió esta madrugada a la detención de un hombre de 42 años, natural de Brasil, por un presunto delito de violencia de género. Os agentes acudieron al domicilio en la calle Venezuela, alertados por la llamada de los vecinos del inmueble que advertían de los gritos de unha fuerte discusión de pareja. Al llegar encontraron a unha mujer con tres niños menores que relatou que había sido agredida por su pareja de madrugada. Los agentes localizaron y detuvieron a la pareja que foi trasladada á Comisaría de Policía Nacional de Ferrol-Narón. La mujer, a petición propia, foi trasladada á un centro de salud para ser asistida. Feampas Galegas denunciaba esta mañana a falta de compromiso por parte del Ayuntamiento de Ferrol al non cumplir as medidas de seguridade nos comedores públicos da cidade. A Federación de Ampas de Centros Públicos de Ferrol-Terra solicita que o Ayuntamiento de Ferrol y su Concejal de Educación, Suso Basterrechea, cumplan as promesas que se le hicieron á Federación e incluyan en el pliego de prescripcións técnicas as importantes demandas de seguridade que as familias e as comunidades educativas les hicieron llegar. Estas demandas se producen tras dejar á 18 niños e niñas á cargo de un solo monitor escolar, como informa a Asociación. Por ello, a Federación solicita que exista un mínimo de dos monitores en os desayunos e comidas, ademais de que a ratio para incorporar unha tercera persona se decida por el cómputo diario y non mensual, como se venía haciendo hasta ahora. Por todo exigen que se escuchen y se plasmen en el pliego as demandas de as madres e padres de as crianzas usuarias dos comedores escolares das escolas públicas de Ferrol para que hagan uso de un servicio con unha gestión municipal con garantías para a súa seguridade, enfatizan desde a Federación. Suspendida la huelga indefinida que había convocado el transporte de Galicia dos horas antes de que se iniciara. Patronal y trabajadores han llegado a un acuerdo relativo con respecto al salario. Tienen hasta el próximo 2 de agosto para llegar a un consenso. La huelga de transporte de viajeros por carretera en Galicia que amenazaba con convertirse en indefinida desde esta medianoche se ha desconvocado tras una reunión entre Patronal y Sindicatos. Los paros que esta semana volvieron a efectuarse martes y miércoles y que sumados a los de anteriores semanas acumulaban un total ya de ocho jornadas sin buses interurbanos en las carreteras estaban programados como diarios desde mañana. Los sindicatos UGT, Comisiones Obrera y CIGA han suspendido la huelga de autobuses hasta el próximo día 2 de agosto al llegar a un principio de acuerdo relativo a los salarios del sector con la Patronal. Este nuevo paso para alcanzar una salida del conflicto del sector se ha dado durante otro largo encuentro de más de seis horas celebrado este miércoles en la víspera de que se convirtiese en indefinido con la mediación del Consello Galego de Relaciones Laborales a petición de las centrales. Buenos datos para el turismo en Ferrol. Estos últimos cinco meses la ciudad ha registrado 55.000 turistas un 12% más con respecto al año anterior y aún quedan por saber estos meses de verano. En los últimos cinco meses 55.000 personas decidieron desplazarse hasta la comarca de Ferrolterra para disfrutar de sus lugares, actividades y gastronomía. A estos datos aún nos queda por sumar los que se registren durante este verano que según manifiesta la directora de turismo de Galicia, Navacastro, las expectativas son muy buenas. Pues las expectativas son muy buenas desde el momento que el comportamiento de los cinco primeros meses fue positivo con un incremento del 12%. Ya hemos llegado al 1.400.000 turistas y aquí, en concreto en la comarca de Ferrolterra, pues contamos ya con 55.000, que es un 12% más con respecto al año pasado. Desde la Concejalía de Turismo buscan desestacionalizar la visita de personas a Galicia, que como asegura la directora de turismo es en lo que se está trabajando. En Valdoviño comienza a operar la estación depuradora en Puerto del Cabo. Aunque oficialmente las obras de construcción de la edad de Puerto del Cabo en la parroquia de Villarrube habían concluido en el 2011, la infraestructura nunca llegó a funcionar hasta hoy. El alcalde del municipio, Alberto González, comunicaba esta semana al director de Aguas de Galicia, Roberto Rodríguez, la puesta en marcha de la estación depuradora. Pero para eso fue preciso que en esta legislatura dotara la edad de instalación eléctrica, renovar las bombas y solucionar la compleja situación administrativa en la que se encontraba el proyecto. Cabe recordar que la construcción de la edad de Puerto del Cabo se financió con cargo al Plan E y en el 2011 se anunciaba la conclusión de la misma, aunque la infraestructura nunca llegó a funcionar por una serie de graves deficiencias como la falta de instalación eléctrica. El año pasado los tribunales resolvían y obligaban al Ayuntamiento a pagar 128.000 euros de las obras por modificado realizado sin justificar. Además, la Junta reclamaba el reintegro de la ayuda del Plan E porque la actuación financiada nunca había funcionado. Durante el último año, el Ayuntamiento afrontó los pagos y realizó las obras precisas para poder poner en marcha la infraestructura, permitiendo el acceso al vecindario al Puerto del Cabo para este servicio básico y la erradicación de los vertidos. Ahora la EDAR comienza a operar y la empresa concesionaria del servicio Viacqua está en paralelo dando de alta las viviendas conectadas. Y en Betanzos comienzan los trámites para declarar como monumento a la fábrica de la luz del Puente Nuevo. La Concejalía de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, a través de la Dirección General de Patrimonio, acaba de iniciar el expediente para incluir la antigua fábrica de electricidad del Puente Nuevo de Betanzos, conocida como a fábrica de la luz, en el catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia con la categoría de monumento. La fábrica de la luz del Puente Nuevo es su testimonio significativo de la introducción de la electricidad en Galicia, ya que fue una de las primeras instalaciones de este tipo que se implantaron en las ciudades gallegas y de las que apenas quedan ejemplos. Además, la calidad del diseño de estas instalaciones hace que estemos ante una obra representativa de la primera arquitectura industrial gallega. La singularidad de este bien se ve reforzada por su emplazamiento en la orilla de la Ría de Betanzos al lado del Puente Nuevo, de acceso a la ciudad medieval. Las instalaciones representan una mezcla de estilos artísticos, ya que cada volumen responde a una estética particular. Así, la nave de la fábrica de electricidad tiene una estética industrial, el añadido administrativo responde a un estilo ecléctico modernista y el resto de los edificios tienen un carácter tradicional o popular. Desde hoy comienza el Festival Internacional Celta de Hortigueira. A partir de hoy hasta el domingo se convirtirá en la capital mundial del folk. Comienza el 33º Festival Internacional del Mundo Celta de Hortigueira. El acto de apertura del certamen ha tenido lugar esta tarde en la Plaza del Concello y han asistido al mismo representantes del Concello, de la Junta de Galicia y Diputación de Acoruña. El acto de inauguración incluirá un concierto de presentación con las formaciones Festa Rachada, Oscar Ecos, Xun, Sonne Moure, Xacobe Lamas y Armónica Krims. Además del sonido de las gaitas, de varias bandas precederán al primero de los conciertos que tendrá lugar a las 10 de la noche. Durante cuatro días Hortigueira ofrecerá la mejor música a través de un ambicioso programa en el que habrá espacio para talleres, exposiciones, certámenes y la gran tradicional feria de artesanía, entre otras propuestas. Siete bandas, entre las que se encuentra una de Ferrol, pasarán a la siguiente fase del concurso juvenil infantil. Quiero cantar. Un jurado compuesto por personas reconocidas en el mundo de la música y presidido por la vicepresidenta y responsable de las áreas de cultura y normalización lingüística de la Diputación, Goretti San Martín Rey, con la jefa de servicio Mercedes Fernández Albalat, como secretaria, han seleccionado a siete bandas musicales para pasar a la segunda fase Quiero cantar, en su segunda edición. El objetivo de este concurso es la dinamización de proyectos musicales en el ámbito infantil y juvenil. Después de una audición de las canciones presentadas por los distintos grupos, el jurado decidió que habían pasado a la segunda fase, entre otras, el grupo ferrolano Quirindiole con la canción Binde Bailare. En esta segunda fase estará formada por un jurado compuesto por el público infantil de Escuelas de Música. Antes de ser escogidos los finalistas, actuarán en la gala final, que tendrá lugar en el Teatro Colón en otoño. Asimismo, estos finalistas grabarán un CD del que se dará una edición de mil ejemplares y se distribuirá en la red. Con respecto al parte meteorológico, la jornada de mañana viernes predominarán las nubes matinales, aunque a medida que vaya pasando la tarde aparecerá el sol sin presencia de nubes. En la jornada de mañana viernes Coruña se caracterizará por la presencia de alternancia de cielos nubosos con claros, aunque a medida que se vayan acercando la tarde las nubes irán desapareciendo, dando lugar a una tarde soleada. Con respecto a las temperaturas, tendrán un leve ascenso pudiendo llegar las mínimas a los 15 grados y unas máximas que se podrán situar en los 26. Situación similar a la que viviera Ferrol, amaneceremos con cielos nublados que desencadenarán a una tarde donde el principal protagonista será el sol. De nuevo, el ligero ascenso de las temperaturas con unas mínimas que se sitúan en 17 grados y unas máximas que oscilarán en los 26 grados. Estas nubes matinales, que nos encontraremos en la jornada de mañana, desaparecerán en el fin de semana, dando paso a unos días soleados. Les recordamos en titulares lo más importante de la jornada. Los trabajadores de las empresas del sector del metal de la comarca han participado en una nueva jornada de paro en la que demandan mejoras en su convenio colectivo. La policía local de Ferrol procedió esta madrugada a la detención de un hombre de 42 años natural de Brasil por un presunto delito de violencia de género. Los agentes acudieron al domicilio en la calle Venezuela, alertados por la llamada de los vecinos del inmueble que advertían de los gritos de una fuerte discusión de pareja. La huelga de transporte de viajeros por carretera en Galicia, que amenazaba con convertirse en indefinida desde esta medianoche, se ha desconvocado tras una reunión entre patronal y sindicatos. Y hasta aquí este espacio informativo. Mañana habrá más y mejor. Saben que pueden seguirnos a través de nuestra página web www.tvferrol.es También lo pueden hacer a través del canal a la carta en YouTube o en las propias redes sociales. Que tengan una muy buena tarde. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!